bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube vamos a seguir con el tutorial 2 de los sellos el cual vamos a elaborar este sello para una empresa que es de repostería y conservas que se llama artesana lo primero que vamos a colocar es la redimensión de lo que queremos nuestro sello en este caso lo voy a hacer de 70 centímetros 70 milímetros 7 centímetros y vamos a empezar a crear las letras de esta empresa la cual por aquí vamos a utilizar el texto la función de texto vamos más o menos a colocar del tamaño que vamos a realizar el sello buscamos el tipo de letra que se parezca a nuestro logo colocamos aquí el nombre en letras mayúsculas para empezar a elaborar nuestro sello 3d estos sellos quedan mejor impresos en una impresora que tenga extrusor directo ya que las de Bowden presentan algunos problemas para realizar este tipo de sellos una vez ya hayan escogido la letra la van a redimensionar del tamaño que deseen en este caso ya he puesto las letras que dicen el nombre el logo y vamos a ampliarlas vamos a agrandar el tamaño de la letra para que nos dé igual aquí ya tengo algo parecido tenemos nuestras letras podemos proceder a crear las letras de abajo donde vamos a hacer lo mismo realizamos un cuadro de texto buscamos el tipo de letra que se parezca en este caso una letra pegada cursiva o si no lo dejan en letra normal que sería mucho más visible a la hora de realizar un sello bueno aquí ya he escogido el tipo de letra el cual va a llevar el nombre de repostería y conservas van a ampliar del tamaño recuerden que eso ya está redimensionado a siete centímetros donde tienen que ampliar la letra para que les quede más o menos igual al logo de lo que se redimensionó o se empezó desde un comienzo volvemos a colocar el cuadro señalamos escogemos el tipo de letra el tamaño aquí lo vamos a escribir y vamos a escribir el texto repostería repostería y conservas y listo tenemos nuestras letras del sello para empezarlas a extruir y empezar a darle vida a nuestro sello 3d recuerden que estos sellos se imprimen en material tpu se pueden hacer en una impresora artillera jenius donde su rendimiento va a ser mejor van a ser mejores sus acabados una vez ya lo tengan pueden esconder el dibujo o el canvas que les ha dado la persona que quiere que les haga el texto y sin finalizar el sketch le van a dar explotar explotar aquí lo pueden mover si quieren para que acomoden más pegadas las letras también lo pueden ampliar o mover hacia el lado que ustedes deseen una vez ya lo tengan situado podemos mover todo el cuadro de texto ubicarlo centrarlo que nos quede bien centrado para que a la hora de sellar quede todo simétricamente y posteriormente le damos explotar y posteriormente le damos explotar el explotar lo utilizamos para que nos deje hacer en alto relieve o extruir nuestro dibujo por otro lado he buscado este dibujo el cual lo he pasado a pain aquí se me ha pegado un poco el computador ya que tengo varios programas abiertos después de pegarlo a pain darle captura de pantalla cortamos el logo que nos interesa y creamos una imagen nueva la pegamos y posteriormente invertimos el color aquí lo voy a guardar recuerden guardarlo como jpg para que les guarde bien en otro formato no funciona ya tengo aquí nuestro archivo que he bajado de este programa lo he bajado en jpg una vez ya lo tienen en jpg abren el archivo en inescape lo van a importar van a buscar su imagen jpg que han guardado de pain lo van a abrir en inescape van a señalar la imagen y aquí le van a colocar trace bitmap el trace bitmap nos va a pasar esta imagen a modo svg y nos va a permitir extruirla en nuestro programa aquí recuerden que deben de señalar la imagen a aplicarle el trace bitmap bajarle un poco la resolución para que quede bien y listo esto le dan a aplicar aquí tenemos nuestro imagen svg eliminan la imagen original y la guardamos como un formato svg para que la abramos en fusion 360 y nos deje destruir la imagen una vez ya tenemos nuestra imagen svg vamos a darle insertar vamos a buscar la imagen que hemos creado de las espigas o de las florecitas que hemos guardado posteriormente las ubicamos en la parte que queremos que nos quede el sello que sea todo simétricamente y listo redimensionamos y tenemos nuestro logo o sello en un 70% donde estos sellos deben de ir soportados en una base ya sea de un milímetro o dos milímetros para darle la firmeza al sello de lo que sella o de las letras que lleva en el logo hacemos este cuadrado o este rectángulo el cual podemos también hacer con la función de línea para que nos quede un poco más preciso vamos a trazarlo con los ángulos de 90 que nos dé preciso con el otro extremo para que haya simetría en nuestro modelo una vez ya tenemos este rectángulo podemos proceder a utilizar la función extrude donde tenemos que arrancar primero dándole una base a todo que es lo que va a soportar todo lo que lleva el sello vamos a extruir dos milímetros y las letras las vamos a extruir cuatro milímetros aquí estoy procediendo a señalar todo para realizar primero la base que va a sostener todas las letras y posteriormente voy a extruir las letras y pasamos de tres milímetros Gracias por ver el video. 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 Una vez ya terminen de seleccionar todo lo que van a destruir, van a activar otra vez los bodies para ver qué función está haciendo, si cortando o uniendo. En este caso tiene que ser Join para que sobresalga y se nos una a la base. Y vemos ya parte de nuestro sello ya terminado. Este podría ser lo que se imprime en TPU, en caucho. Posteriormente vamos a realizar la base que va a sostener este caucho para realizar todo nuestro sello. Empezamos con seleccionar la parte de abajo, las letras de la parte de abajo para realizar el mismo proceso que realizamos. Vamos a instruir 4 milímetros y esto será lo que nos quede sellado con la tinta. Vamos a instruir 4 milímetros. Nuestro sello TPU o de nuestra parte que va a ser impresa en material TPU. Lo que quedará en alto relieve es lo que va a sellar la tinta, donde posteriormente le damos guardar como un nuevo componente. Escribimos aquí el nombre de nuestro nuevo componente, el cual va a ser TPU. Señalamos todo lo que hemos creado y nos va a crear la parte de la tinta. Por otro lado, necesitamos realizar la base o lo que va a sostener esto. Vamos a crear un plano que sea paralelo a la base, donde lo vamos a retirar un poco para que no nos dé problema a la hora de realizarlo. Y lo vamos a señalar, vamos a crear un rectángulo, el cual es el que nos va a soportar la parte del caucho de TPU. Una vez ya creado el rectángulo, vamos a crear otro rectángulo. Ya esto va a ser el mango, o en este caso lo va a ser redondo. Pueden utilizarlo de la figura que quieran. Me he decidido mejor hacerlo redondo, donde ustedes le dan el diámetro que deseen. Y mediante la función destruir, vamos a darle el grosor a este soporte. En este caso lo voy a poner de 2 milímetros. Deben de escoger toda la figura horizontal. Y posteriormente van a coger solo el círculo. Aquí ya me ha quedado la base, vuelven y activan el sketch. Cogen solo el círculo y destruimos el círculo, el cual es el que le dará el mango o la base a nuestro sello. Una vez ya hayan decidido la altura, van a utilizar la función de aquí arriba. La cual pueden modificar un poco el contorno, para darle un mejor acabado estético. El cual nos redondeará la punta de nuestra base del sello. Finalmente ya tenemos todo el sello terminado. Lo guardamos y lo exportamos como un STL. Y vamos a proceder con la otra parte, el cual cuando lo exportemos debemos de separar las dos partes para imprimirlos. Ya que no podemos imprimir todo junto. Vamos a exportarlo como un STL. Le vamos a dar el nombre. Y posteriormente vamos a hacer la separación de cada uno del STL. Una vez ya tenemos exportado nuestro archivo STL, vamos a abrir el programa NetFat. El cual vamos a darle aquí en la parte superior de la X, posterior en las caras y le vamos a dar extraer como una parte. Volvemos y nos paramos en la X, seleccionamos las caras y escogemos la otra parte, la cual es la de la base y le vamos a extraer esta parte. Aquí ya podemos exportar las dos partes como un STL, el cual va a ser una la parte del TPU y la otra va a ser la parte de la base. Esto nos va a permitir separar o imprimir por separado las dos partes, la cual una va a ser impresa en material TPU y la otra va a ser impresa en plástico, PG o otro material. Ya podemos proceder al cura, donde en el cura volvemos y abrimos cada archivo independiente, donde aquí ya lo tengo en mi cura o en el archivo para renderizar en mi impresora Ender 3 Pro. Donde aquí deben de utilizar la función espejo porque si lo dejan así como lo leen les va a quedar invertida las letras del sello a la hora de sellar. Y les va a quedar modo espejo. Una vez ya han realizado la opción modo espejo, vamos a proceder por los ajustes. La capa es de 0.2, aquí también de 0.2, la temperatura de 240 para arriba, una velocidad de 30, la temperatura de la cama de 70% y recuerden siempre a la hora de hacer la refrigeración, apagar la refrigeración, cambiar el material. En esta parte de aquí donde dice material, ah bueno el relleno también ustedes verán de cuánto lo ponen. Y no olvidar la parte del material, tenerla activa siempre con TPU para que no les vaya a dar problema. Me dice que demora más o menos 3 horas 52 minutos y vamos a proceder con la impresión 3D. En esta parte de aquí van a cambiar el material, donde van a activar la parte donde dice TPU y se les va a activar en el cura. Espero que les guste, dale like, suscríbete y comparte.